Nos dirigimos a Marruecos, donde China es el invitado especial en un importante Festival Nacional de Artes en la ciudad de Marrakech. Según los organizadores, el evento destaca la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico marroquí. Aunque se trate de una celebración de la identidad nacional a través de la música, la danza, el canto y las artesanías, se ha invitado a la comunidad china local para que aporte un toque oriental a la festividad. El Festival Nacional de Artes Populares de Marruecos, organizado por la asociación Gran Atlas, ha dado la bienvenida a cientos de artistas de todo el país. Según los organizadores, el evento ofrece una muestra excepcional de talentos autóctonos y su abundante creatividad a través de actuaciones cautivadoras. En este festival se encuentran representadas todas las formas de música y danza tradicional e indígena marroquí. Es una mezcla fabulosa de colores, música, temas y talento. Nuestro objetivo es mantener vivo el folclore y las artes populares de Marruecos. Como invitado especial en el festival de este año, las bandas chinas han tenido una gran participación, mostrando cómo las culturas diversas de diferentes partes del mundo pueden beneficiarse de estos intercambios. Los asistentes pudieron disfrutar de la belleza de las danzas tradicionales chinas, la música hipnotizante y los coloridos trajes, según muchos de los presentes. La actuación de los artistas chinos es fantástica. Soy un gran admirador del rico patrimonio cultural de China. Este espectáculo demuestra la diversidad cultural de China. El festival en Marrakech une las culturas marroquí y China. Estamos orgullosos de esta exitosa cooperación cultural. Gracias, China. Este es solo uno de los muchos festejos conjuntos de las culturas marroquí y China. Varias asociaciones están involucradas en la organización de eventos culturales y programas de intercambio entre ambos países. Esperamos que a través de nuestra asociación podamos fomentar más y más cooperación entre China y Marruecos y ofrecer oportunidades para que los jóvenes se conozcan entre sí. Según los organizadores, el Festival de Artes Populares de Marrakech también busca fortalecer los lazos intergeneracionales al familiarizar a los jóvenes con los tesoros del arte popular marroquí e internacional. Asimismo, destaca la importancia crucial de conservar y promover las expresiones culturales en todos los niveles. CGTN en español.